¡Uf! ¡Qué drive! A castigo, como está machacando Rafa Donde así aguanta bien Daniel hasta ahí, pero... Nadal insistimos, es la tierra que nadie puede atrapar ¿Cómo está Nadal? ¿Con qué ganas tiene que resolver este partido? Quiere irse a ver ese duelo por la 1 en Televisión Española Esa final de la Copa del Rey está esta noche Hay tiempo, pero bueno, contra eso poco se puede hacer Contra el juego que está desplegando Rafa Darle una palmadita y decirle, bueno, bien jugado Pero me gusta, me gusta Dani Jimeno que no baja los brazos Está luchando y está haciendo de momento lo que puede Bueno, ahí no se podía hacer más Era un buen servicio de Rafa Aunque parece que ahí no está nada claro Si ha tocado o no línea Hace ver Enric Molina que sí, en efecto Ha resbalado sobre la línea esa bola Ahí teníamos la marca y... Por tanto... El juez de silla catalán Nuestro árbitro más internacional Ahí canta en efecto el 30-0 Ahí lo tiene Rafa Ahí no perdona Inmisericordia, implacable Los calificativos que se puedan aplicar Son poco siempre alrededor de Rafa Todo es grande, demasiado grande con él Vaya bolea, soltado ahí Como si nada Tres bolas de set más para Nadal Sí, pero fíjate, Arsenic Que Daniel tampoco le está regalando demasiado Es simplemente que Rafa está jugando muy bien Y Daniel está intentando aguantar el chaparrón A ver si tiene una pequeña oportunidad Aunque pierda este set Pues bueno, si consigue ganar su primer juego Ese va a ser un juego clave, ¿no? El siguiente Si se pone por lo menos una vez Aunque sea por el marcador Ahí podemos ver algo interesante Muy bien Bueno, pues ahí Daniel Que ya lleva salvadas Ni más ni menos que Tres bolas de set Aún todavía tiene restos Para plantar cara a la bestia Muy bien, muy bien, Dani Y lejos de encogerse del brazo Eres fiel a su juego Y sin miedo Como tiene que ser Bueno, apretando Daniel Jugando Piel a su estilo Se las tiene que jugar Un poco más de lo que suele hacer normalmente Contra Rafa Pero claro, fíjate Ha jugado tres grandes puntos Estamos en use Ha salvado cinco bolas de set Esta es la noticia para Daniel Eso demuestra hasta qué punto está jugando de bien No le está regalando Esas oportunidades Nadal Él tiene que jugar a un No, y sobre todo Y sobre todo por la situación Lo difícil que es De momento Estaban apalizando Ya no No llueve tanto como antes El chaparrón no es tan grande Y sigue aguantando muy bien Ahí lo tenía Lo tenía el golpe Le ha faltado un pasito Un pasito ha pegado demasiado lejos Pero había conseguido una defensa buenísima con su derecha Estaba bien Estaba bien jugado Simplemente que le ha faltado Estar un poquito más cerca de la bola Pero bien jugado por parte de Dani El punto Bueno, sí A pesar de jugar tan bien Nadal dispone de ese sexto punto de set Se va la bola Y ahora sí Finaliza Esta primera manga Marcador de 6-1 36 minutos Daniel Jimena otra vez En la recta final de este primer set Ha ofrecido síntomas de De lo que puede ofrecer en un partido De buen nivel Pero Nadal Se sienta con ese contundente Marcador a favor Sí A Rafa Una situación que le... ... Gracias por ver el video.